Oh, fardo la bolilla, la bolilla, la bolilla, la bolilla. Más que me lo mire, mi cuerpo. Más de tu porque te quiero culiar nada, chau, güey. La bolilla, ya, güey. Hay que hasta, güey. No te quiero. ¿Hay que hasta? Si. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Sabe que te quiero? Me agarra el culo, güey. no no o o no 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 ¡Suscríbete al canal!